Bienvenidos a nuestro emocionante viaje a través del tiempo. En este vídeo, exploraremos el fascinante mundo de los animales extintos que alguna vez dominaron la tierra. Prepárate para conocer a los colosos de la antigüedad, criaturas enormes que desafiaban las leyes de la naturaleza. 1. Los reptiles marinos gigantes. Nuestro primer encuentro nos lleva a los vastos océanos prehistóricos, donde reinaban los reptiles marinos gigantes. 2. Los colosos terrestres. En tierra firme, los dinosaurios gobernaban como los colosos indiscutibles. 3. El auge de los mamuts. Con el paso del tiempo, los mamuts emergieron como gigantes de la tundra helada. 4. La era de los megaterios. En Sudamérica habitaba el gigante terrestre conocido como el megaterio. 5. El poderío de las aves gigantes. No solo los reptiles y los mamíferos dominaron la antigüedad, también había aves gigantes que surcaban los cielos. ¡Gracias!